Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melix y estamos aquí en otro nuevo vídeo. El día de hoy les voy a enseñar a guardar su proyecto de Photoshop para que no se les vaya a perder o en caso de que lo quieran abrir más al rato o no sé, mañana o cuando quieran pues simplemente lo tengan en su computadora sin que se les vaya a perder nada de lo que hayan hecho. Digamos que este es un diseño aunque simplemente son unos rayones por ahí, pero bueno, para guardar un proyecto de Photoshop le damos aquí en archivo, le damos en guardar como y ustedes simplemente eligen la carpeta donde quieren que se guarde su proyecto. Yo por ejemplo lo voy a guardar aquí, aquí podemos poner el nombre de nuestro proyecto, ustedes pueden ponerle el que quieran y pues simplemente se le da en guardar pues ya para guardar como el formato PSD que es el formato de Photoshop o también lo pueden guardar en diferentes formatos como aquí pueden ver, hay muchísimos por si les interesa guardarlo en otro tipo de formato pero bueno, si lo quieren así guardar como tal, como archivo de Photoshop simplemente le dan en guardar y aquí le dan en ok en caso de que les aparezca y listo, ya estaría guardado su proyecto en Photoshop. Ya por ejemplo si no sé, le hacen más modificaciones a su proyecto que no sé, le pongo esto, pues simplemente le dan en archivo y guardar y ya se les guardaría en automático su proyecto, ya estarían guardados todos los cambios que le hagan y tal, siempre y cuando le den pues en guardar o control S pues para guardar su proyecto, ¿no? Y pues bueno amigos, este ha sido el video, espero que les haya ayudado, les haya servido muchísimo. Si fue así, regálenme un like, también suscríbanse a este hermoso canal y activen esa hermosa campanita que no está de adorno. También te recuerdo que estoy en Twitter, también estoy en Instagram y también estoy en TikTok, ahí en TikTok también subo más tutoriales de Photoshop, de Illustrator, de otros programas de Adobe. Y también te dejo mi portafolio para que cheques mis trabajos o lo que yo haya hecho. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en otro video más. Adiós.